En el marco de una ordenanza que tenemos vigente, hemos realizado en el Consejo Deliberante una sesión especial en conmemoración por el Día de la Mujer, donde hemos recibido a funcionarios del municipio capitalino, del Ejecutivo Municipal, puntualmente al Secretario de Desarrollo Humano, el señor José Luis Sánchez, a la Directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Directora General, la doctora Rosina Garrido, y a la licenciada Raquel Nadal, Directora de Paridad de Género. La verdad que nos han brindado un informe muy pormenorizado de cada uno de los programas que viene desarrollando el Ejecutivo Municipal, por destacar algunos hitos que me parecen trascendentes dentro del ámbito local, por supuesto la ley de paridad de género en lo que es la legislatura de la provincia, o la creación del juzgado específico de violencia de género, y en lo que hace a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy ordenanzas como la de previsión de cabaret, casa de alterne, que es una herramienta muy importante para la lucha contra la trata de personas, la ordenanza que establece el Banco Rojo como una forma de concientizar ante la violencia de género, la ordenanza que establece los 180 días de licencia materna para las mujeres dentro del ámbito del municipio, esta ordenanza que recién mencionaba de la creación de la guía contra la violencia de género, o por dar otros ejemplos, lo que son la difusión de la línea 144, la ordenanza de difusión de la línea 144 que permite justamente a las mujeres tener acceso rápido a asesoramiento o ayuda en caso de sufrir una situación de violencia o estar por sufrir una situación de violencia. Así que en ese marco, desde ya agradecer a las autoridades del Ejecutivo Municipal y a cada una de las fuerzas políticas que integran el Consejo Deliberante que han dado y han vertido sus expresiones sobre este día tan importante para la ciudad de San Salvador de Jujuy, para la provincia, para la Argentina y por supuesto para el mundo. Bueno, ya hicieron uso de la palabra la gente del Ejecutivo Municipal a través del Secretario de Desarrollo Humano, la Directora de Desarrollo Familiar y la Directora de Paridad de Género, donde nos dieron un dato estadístico y cómo funciona y trabaja las direcciones en función a la problemática de violencia de género. Nosotros desde este Consejo hemos sancionado diversas ordenanzas que hacen alusión al tema y una de ellas es la ordenanza 71-20 que es la creación de la Guía de Recursos sobre Evidencia de Género, que se está trabajando en los seis distritos de la ciudad. Ya se hicieron una presentación de la primera en Alto Comedero y la segunda acá en el Distrito Oeste que contempla todo el territorio del barrio Huayco. Y estamos trabajando en una tercera guía que es la del Distrito Centro, donde justamente el día de hoy, a partir de las 18 horas, vamos a realizar un acto en la Plaza de la Mujer que está ubicada en el barrio Punta Diamante, donde a través de esta red, cada institución que os conforma, dicha red, ha propuesto una vecina destacada para hacer homenajear el día de hoy. Nos han convocado el Consejo Deliberante, aparte de lo que es el Ejecutivo Municipal, como es la Dirección de Paridad de Género, quien tiene como responsabilidad el generar procesos sociales tendientes a la construcción de la igualdad entre los géneros y la eliminación de lo que es la violencia en todas sus formas. Y justamente en esta fecha especial en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bueno, nosotros nos hemos presentado para comentar todas las acciones que desarrollamos en pos de lograr esta igualdad. Desde la Dirección de Paridad de Género tenemos centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género y su familia. Estos dos centros están ubicados, uno en calle Ramírez de Velasco 516 y otro en Teniente Farías 380 en Alto Comedero. Así que que sepan las mujeres que existen centros de atención para concurrir y buscar ayuda y que de la violencia es posible salir.